El uso de algoritmos puede aportar numerosas ventajas, pero también entraña muchos riesgos y precisamente uno de estos riesgos es que se pueden ver vulnerados derechos fundamentales. Yo me atrevería a decir que la práctica totalidad de derechos fundamentales se pueden ver afectados. Derecho a la privacidad, libertad de asociación, de reunión, incluso el derecho a la vida. ¿Por qué el uso de algoritmos puede vulnerar derechos fundamentales? Por cuestiones de espacio voy a referirme a tres derechos principalmente. En primer lugar, el derecho a la protección de datos. Yo creo que este es aquí el primer derecho, donde se ha puesto el foco normativo. Por el propio funcionamiento de la inteligencia artificial a partir de la recogida y tratamiento de datos personales que no se protegen. Otro derecho, el derecho a la no discriminación y a la igualdad. ¿Por qué? Por los sesgos algorítmicos que pueden reproducir, incluso multiplicar discriminaciones existentes de raza, género, etc. Y en tercer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva. Si estos sistemas algorítmicos se van a emplear en el marco de un proceso judicial, pues son muchos derechos los que se pueden ver afectados. Pensemos en el derecho a la defensa o la contradicción por la falta de transparencia de los algoritmos, íntimamente relacionado con el derecho a la motivación de una sentencia, porque nos ofrece una explicación de por qué se llega a esa solución. El derecho a la paridad de armas, si una de las partes dispone de estas herramientas y otra no. Y también el derecho a la presunción de inocencia, principalmente si se utilizan herramientas de valoración del riesgo de reincidencia. Pues básicamente el uso de algoritmos puede ser una oportunidad para la humanidad, pero también puede ser una gran desventaja. En la desventaja nos tenemos que centrar. Podemos tener problemas en lo que serían derechos fundamentales básicos para la ciudadanía, como puede ser, por ejemplo, la protección de datos personales, el derecho a la propia imagen, e incluso puede atentar contra la propia igualdad del individuo. Principalmente en el mundo del trabajo hay dos derechos fundamentales que pueden ser vulnerados por los algoritmos. El primero sería la discriminación, el segundo el derecho a la salud de los trabajadores. En materia de derecho a la salud de los trabajadores, los principales peligros que existen de vulneración del derecho a la salud es porque actualmente ya hay algoritmos que están estableciendo la velocidad del trabajo de los trabajadores o la carga de trabajo que tienen que hacer los trabajadores. Es decir, esto en vez de decidirlo un jefe de planta o un supervisor, lo está decidiendo un algoritmo y está mandando las instrucciones directamente a las personas trabajadoras. Bueno, pues si el algoritmo no ha sido analizado para comprobar que o meter en su programación que este nivel de actividad no provoque daños a la salud, puede acabar vulnerando el derecho a la salud de los trabajadores. En materia de discriminación también podría ser, puesto que se están utilizando algoritmos para reclutar a trabajadores. Es decir, cuando subes un currículum a una página web, actualmente ya dicen los datos que el 72% de currículums no son vistos nunca por una persona humana, sino que el primer filtro lo pasa un algoritmo y luego ya va a la persona humana. Bueno, pues este algoritmo, dependiendo de con qué datos esté suministrado, puede acabar decidiendo que ciertas, por razones de género, etc., rechazar los currículums automáticamente, lo cual provocaría una discriminación. Bueno, pues primero tenemos que contar con una regulación. Y en este sentido parece ser que la Unión Europea ha tomado la iniciativa y con su propuesta de reglamento de inteligencia artificial, y esto puede ser un buen punto de partida. Medidas a adoptar. Yo creo que una primera medida que se propone es una medida ex ante y se refiere a la necesidad de que el equipo que diseñe este tipo de herramientas esté integrado no solo por expertos en inteligencia artificial, sino también por expertos de ciencias jurídicas, en ciencias sociales, y de manera que se vean representados diferentes intereses y conocimientos. Además, estaría bien que hubiera una participación equilibrada de hombres y mujeres en estos equipos. En segundo lugar, este tipo de herramientas tienen que ser controladas y auditadas, tanto de manera previa como expost, de forma periódica. No puede permitirse, resulte inadmisible, que estas herramientas puedan vulnerar de hechos fundamentales. Por tanto, deben someterse a supervisión. En este sentido, bueno, pues podrían ser sometidas a supervisión por parte de agencias independientes, como podría ser en el caso español, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Ahora bien, para esto es necesario que haya transparencia en ese tipo de herramientas y es bien conocido que en muchos casos nos encontramos con sistemas algorítmicos opacos. Pues básicamente, como los algoritmos tienen una trascendencia en nuestra vida bastante importante, se tendría que ir en la dirección de adoptar políticas públicas, programas político-administrativos y también legislación para regular de una forma muy concreta lo que serían los propios algoritmos. ¿De qué forma? Pues básicamente endureciendo cuáles serían los límites de su uso o regulando cuáles serían los propios usos de los mismos e incluso también poniendo en marcha políticas públicas que fuesen encaminadas a educar el ciudadano y ver cuáles son los riesgos del uso de algoritmos de forma indiscriminada. Bueno, yo creo que la principal medida sería, en primer lugar, la transparencia. Es decir, hay que dejar claro qué parámetros está utilizando el algoritmo y además incluso si es posible en el mundo laboral que estos parámetros fueran negociados con los representantes de los trabajadores los cuales harían un primer filtro de que esos parámetros no son discriminatorios. Esa sería una primera medida, pero probablemente esta medida fuera insuficiente, al menos en mi opinión, y haría falta también realizar auditorías. ¿Por qué? Porque aunque los parámetros iniciales no sean discriminatorios, es decir, no se utilice el algoritmo, parámetros de género, parámetros de orientación sexual, etcétera, aunque incluso esto no esté suministrado, al final el algoritmo lo puede averiguar por otras medidas y al final el efecto pudiera ser discriminatorio. Esto ya ha pasado, es decir, en un caso de una empresa se descubrió que el algoritmo estaba discriminando en el reclutamiento y entonces decidieron que cuando se subiera el currículum se hiciera sin poner el nombre de la persona ni tampoco una fotografía. Pero aún así el algoritmo acababa descubriendo quién eran mujeres porque utilizaba correlaciones con otros parámetros, por ejemplo, sus aficiones o las universidades a las que había ido, que normalmente podían saberse si eran mayoritariamente de mujeres o los colegios a los que había asistido, y entonces acababa descubriendo que era una mujer y luego discriminaba. Por tanto, el parámetro inicial no es suficiente. ¿Qué haría falta? Auditorías también. Es decir, haría falta ver los efectos, los resultados, y luego analizar si efectivamente hay discriminación o no. El impacto de la inteligencia artificial en el mundo jurídico, bueno, ya lo está teniendo, pero aún queda mucho por ver. Hoy en día ya contamos con herramientas algorítmicas que permiten llevar a cabo tareas que corresponden a los juristas. Me estoy refiriendo sobre todo a tareas más rutinarias, repetitivas, que exigen una menor cualificación, y esto va a permitir reducir tiempos, recursos, incluso que los abogados puedan dedicarse a tareas que exijan una mayor complejidad, tareas más importantes. Así que yo creo que lo primero, lo que se va a automatizar en primer lugar, van a ser tareas organizativas, de gestión procesal, pero no solo esto. Hoy en día ya contamos con herramientas que permiten auxiliar en la redacción de contratos, de documentos legales, de una demanda, por ejemplo, pero también otras herramientas que auxilian en la revisión de documentos, en chatbots, asistentes legales, auxilian en una toma de decisiones más informada, existen ya herramientas de analítica jurisprudencial, por ejemplo, que permiten predecir cuál va a ser el sentido de un fallo. Esto va a poder ser de utilidad en el sentido que a partir de ahora vamos a tener más facilidades a la hora de preparar la estrategia de un claso o incluso valorar la conveniencia o no de pactar o acudir a juicio. Bueno, pues herramientas ya tenemos y hay muchas más que están por llegar. Y aquí no me gustaría terminar sin hacer referencia al proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación, el proyecto de ley de eficiencia digital, que ya abriga esta posibilidad y desde el Ministerio de Justicia ya se han puesto en marcha varios proyectos, como por ejemplo, proyecto de textualización de grabaciones, anonimización de sentencias, entre otros proyectos que ya están en marcha. Pienso que la aplicación de lo que sería la inteligencia artificial al campo de la ciencia política y de la administración tendría, digamos, por una parte efectos positivos y por otra efectos negativos, como todo en la vida. En un primer momento tendríamos efectos positivos como, por ejemplo, la mejora de la eficiencia a través de lo que sería la automatización de procesos en las administraciones públicas, en la mejora de la reasignación de recursos en las propias administraciones, ya que vamos a sustituir factor capital por factor trabajo, por decirlo de alguna forma. Y también, desde una perspectiva, por ejemplo, del marketing electoral, pues nos ayudaría a generar perfiles mucho más potentes de votantes, lo que llevaría, por ejemplo, a consultores políticos o a asesores a mejorar lo que sería, digamos, la asignación de mensajes. Eso sí, como todo en la vida, lo positivo también tiene sombras, ¿no? Y en este caso, pues podríamos caer, sobre todo en el ámbito electoral, en posibles usos fraudulentos de la propia inteligencia artificial, el poder, digamos, manipular mensajes, el poder generar, por ejemplo, insumos que serían falsos, como imágenes, vídeos, de acuerdo, que pudiesen incriminar a algún tipo de persona, e incluso podríamos hablar de un posible problema si no se regula correctamente y no se llevan a cabo políticas públicas concretas que atacaría la propia democracia liberal que tenemos en este momento. Bueno, en el mundo del derecho yo creo que está afectando mucho por muchas razones. La primera, porque actualmente el chat GPT puede, parte del trabajo de abogados o de juristas en general, que suele ser escribir informes, es posible, pues bueno, que parte de esto, sobre todo actualmente no, la realidad, pero en un futuro próximo es posible que este trabajo sea sustituido. Pero esta no es la única cuestión. Actualmente, junto con las plataformas se está viendo que en el mundo de abogados, que antes funcionaba con despachos de abogados, etc., se está transformando hacia modelos en los que el despacho de abogados se vuelve en una única plataforma y a través del algoritmo se van asignando los casos a diferentes abogados que solamente no forman parte de ese despacho, porque no funciona en una estructura jerárquica tradicional, sino que es el algoritmo el que va designando además el caso dependiendo de la especialidad de ese abogado o abogada, pero además dependiendo de la oferta económica que haga ese abogado o abogada. Es decir, que el algoritmo con toda esta información acaba asignando el caso a unos o a otros, lo cual una de las cuestiones y que una de las cuestiones fundamentales y vuelvo al tema del mundo del trabajo es que esto está en muchos casos tirando hacia abajo los honorarios porque están compitiendo en una red de transparencia muy grande y que el algoritmo obviamente asignará al más barato. ¡Gracias!